Malware. Vulnerabilidades. Noticias. Seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Bienvenidos Creadores Digitales a este subpodcast de tecnología y seguridad, o de seguridad y tecnología, porque hablábamos mucho de seguridad, entonces podríamos cambiar el orden. Y con nosotros, pues ya de casa, está Irán, Irán Camarillo. Y en esta ocasión nos viene a platicar algo acerca de este artículo que liberó sobre las páginas que han sido, pues por así decirlo, hackeadas, vulneradas del gobierno mexicano que terminan con el subdominio o con el dominio general .gob.mx, ¿no? Así es. Bienvenido, Irán. ¿Cómo estás? Muchas gracias, León. Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Pues aquí sorprendido cómo ha corrido como polvor ese artículo que de repente publicaste y ¡pum! Ya estuvo en todos lados, ¿no? Sí, a mí también me sorprendió mucho porque esperaba que explotara un poco, pero no tanto. Pero aquí el punto importante es los de El Periódico, El Economista. Y para mí yo creo que hicieron un muy buen artículo. Entonces a partir de ese artículo, cuando lo publicaron, fue cuando los demás periódicos y personas lo retomaron. Ellos fueron como la punta de lanza, ¿no? Exacto. Hicieron mucho énfasis en el punto porque descubrieron que uno de los sitios, el más importante de toda la lista que está ahí, es el de datos abiertos. Entonces es un sitio que sigue siendo, que está mantenido por el gobierno actual. Fue creado por el gobierno anterior, pero al final de cuentas la gente sigue subiendo información. Ok. Déjame te detengo en este momento. Hay que dar un poco de contexto, ¿no? Cosa que no se menciona en el artículo, por ejemplo, ¿no? Se dedicaron ustedes a buscar dominios .do.mx que habían sido afectados o vulnerados, ¿no? ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cuánto tiempo les llevó encontrar esos sitios? Es decir, le tuvieron que invertir mucho tiempo, mucho trabajo. ¿Cómo fue que llegaron ahí? Mira, esta investigación la iniciamos hace unos meses. O sea, no es una investigación que haya sido de la noche a la mañana, ni tampoco es una investigación que nos haya llevado mucho tiempo. No lo habíamos hecho público. ¿Por qué? Porque tenemos otras actividades. Entonces, como a este tipo de investigaciones no le dedicamos mucho tiempo, empezamos a descubrir ciertos sitios y esos sitios, pues los dejamos ahí, ¿no? Y ahora que volvimos a retomar la investigación aproximadamente dos meses después, para mi sorpresa, es que los sitios serían hackeados, ¿no? Entonces, cuando el gobierno tiene proveedores de seguridad, cuando el gobierno, según prioriza la parte de los análisis de vulnerabilidades, ahora que está lanzando la iniciativa de ley de la ley de seguridad informática, está lanzando la ANSI, que es la agencia, la Agencia Nacional de Seguridad Informática, y en el sexenio pasado lanzaron la Estrategia de Seguridad Informática Nacional. Sí, con Peña. Con Peña Nieto, exacto. Entonces dices, bueno, para mí son pasos que se están dando, pasos importantes, porque, por ejemplo, en España, ese tipo de leyes aparecieron en el 2012, 2013, fue cuando la lanzaron. El primer país en Latinoamérica fue Colombia, y de ahí le siguieron otros países. Pero tengo la impresión, y creo que ya lo habíamos platicado anteriormente, no es un tema de leyes, o sea, no es un tema de que no lo hayamos escrito, que no esté en la Constitución o en algún marco jurídico menor, sino no es un tema de praxis, es un tema de hacer que las cosas pasen. O sea, como tú dijiste, pues ya lo habían encontrado, y meses después sigue igual. En realidad, tampoco se necesita ser un genio como para rescatar un sitio de un ataque. En realidad, el peor de los escenarios es levantar un backup, o un respaldo que tengas por ahí a la mano, y limpias los archivos desde cero, y le ocurre algún análisis o algo así. Pero creo que independientemente de si está la ley o no, realmente es un tema de que eso se lleva a la práctica, de que se busque, que se apliquen las leyes, en caso de que las tengamos ya escritas. Independientemente de que las tengamos o no, no nos garantiza de que eso se cumpla. Sí, exacto. No te garantiza, pero te voy a poner un ejemplo. En alguna de las entidades de gobierno, en la Dirección General de Seguridad Informática, cuando estuve trabajando con ellos, cuando se emitía una ley, los primeros preocupados eran el director de TI y el director de seguridad. Entonces, el objetivo que ellos tenían era cumplir con esa ley. ¿Por qué? Porque ellos sabían que venía una auditoría, porque les iban a pedir pruebas, estaban implementando seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que está la iniciativa de ley, la estrategia que ya tiene más de un año, entonces se supone que estas personas ya debieron de implementar ciertas mejores prácticas, pero tal cual como tú lo dices, realmente quien está, el problema es de quienes lo administran. ¿Por qué? Porque se enfocan en otras cosas y no se enfocan realmente en las amenazas reales. Entonces, aquí va ese punto. Cuando uno de estos sitios fue vulnerado, que aproximadamente yo creo que el más viejo debe de tener más de un año o dos años. Ok. Porque es un sitio que está, tú lo visitas y es demasiado viejo, tiene tecnología muy obsoleta y es de, no es de un, es de un gobierno municipal. Se entiende. Ajá. Entonces, pues ese sitio jamás lo volvieron a tocar, por eso es de que el artículo, el artículo se llama los sitios olvidados. Claro. ¿Por qué? Porque son sitios que se dejaron ahí y que la administración anterior no se la pasó a la nueva administración y pues la nueva administración no sabía que existía ese sitio y así lo dejaron. Fíjate que justo en ese punto que tú comentas, en el cambio de estafeta, en la entrega de estafeta de una administración a otra, sí es cierto la apertura presupuestal este año por el cambio de gobierno, pues se ha atrasado mucho. O sea, he escuchado muchas voces que dicen que las licitaciones, la apertura de licitaciones, pues ha llegado ya muy tarde. Por lo general empiezan en marzo y pues ahorita apenas se están consolidando esas aperturas. Entonces, se entiende por el cambio de gobierno, se entiende que cambien los presupuestos, pero también es cierto que yo recuerdo muy bien esta nota. Por ejemplo, en otros gobiernos como el de Estados Unidos, justo cuando ocurrió lo de Trump, que cerró el gobierno para poder tener esta herramienta de negociación para el estirar floja contra los demócratas y lograr el presupuesto para el muro, se dejaron de pagar cosas y dentro de esas cosas fue presupuesto para la renovación de licencias de seguridad. Y entonces muchas voces salieron a publicar artículos en donde criticaban que el gobierno se iba a quedar ciertos meses descubiertos si no volvían a tener suficiencia presupuestaria para ejercerla inmediatamente y recuperar esas licencias. Entonces, ellos estaban preocupados por la seguridad nacional, por la seguridad que iba a tener Estados Unidos en ese momento por estar desprotegido y no tener antivirus, no tener licencias de firewall, no tener etcétera, 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 que se tiene que comprar y renovar anualmente o en la base en la que tú la tengas. Y aquí parece que eso no ocurre. O sea, en realidad es dos años, un año y cacho con un sitio hackeado y que nadie lo vuelva a revisar. Entonces, pues quiere decir que el sitio ni siquiera tiene mantenimiento, ¿no? O ¿cuál sería la lectura que le podríamos dar a esa parte? Exacto. Mira, por ejemplo, ahorita que hablas del tema de Estados Unidos y del freeze que se le dio al gobierno, a principios de este sexenio tuve una discusión en Facebook con una chica en la que ella había posteado que el gobierno de México también iba a dejar de invertir en tecnologías de seguridad. Ella se dedica también a la seguridad. Ok. Que el gobierno no iba a comprar más tecnología, no iba a comprar software, no iba a comprar absolutamente nada porque era parte de la austeridad del nuevo gobierno. Pero internamente yo te puedo decir que sí, que sí se compraron cosas y que hay presupuesto destinado. Porque ese tipo de situaciones se toman dentro del gobierno como seguridad nacional. Entonces, aunque se haya recortado el presupuesto, hay dinero para ese tipo de cosas y se han seguido comprando y se ha seguido invirtiendo. Hasta el día de hoy, bueno, en aquellos meses en enero salió la noticia de que iban a dejar de invertir en seguridad, pero al día de hoy no ha salido otra noticia y realmente que respalde esa situación o esos murmullos que salían. Y bueno, ese es un punto en cuanto a la inversión y en cuanto a la administración anterior, yo me planteé algunas preguntas cuando descubrí todo eso. Dije, ok, el administrador actual ni siquiera sabe que existen esos sitios. En primer lugar. Es posible. En segundo lugar, esos sitios siguen vivos. Eso quiere decir que el servidor sigue vivo. Y que el dominio también. Eso quiere decir que subdominio, porque la mayoría son subdominios, que el subdominio sigue vivo. Y aparte, eso quiere decir que alguien está pagando por ese servidor. Ese servidor a lo mejor está siendo utilizado para otras funciones o es un servidor que ya nadie lo utiliza, pero está siendo pagado. O sea, tú dices, ok, el área de TI tiene su presupuesto y está pagando por ese servidor. O sea, si tal vez el administrador del sistema o el administrador de sitios, el administrador web no se dio cuenta, pues al menos el área de finanzas, al menos el director de TI. O sea, alguien se debió de haber dado cuenta desde un punto, ¿no? Eso es lo que creo yo. Fue lo que yo pensé. No sé qué opinas. Pues mira, yo lo veo desde un punto de vista más práctico. Digo, ya he tenido que venderle al gobierno. He tenido que pasar por ese diacrucis. Y si alguno de los que nos llega a escuchar también ha pasado por ese diacrucis, entiende que el gobierno en realidad no se preocupa en todos los casos. Es decir, habrá quien sí. En mi experiencia no se preocupa por darle seguimiento a su propia infraestructura. En realidad lo que hacen es que cuando licitan trasladan esa responsabilidad al licitante, o sea, la persona que les va a dar el servicio. Obviamente el licitante lo que quiere es por el tipo de pago atrasado o retrasado, el pago vencido que ofrece el gobierno, tiene que financiar, tiene que meter esa lana, lo tiene que sacarla de los intereses, tiene que salir de algún lado. Porque el gobierno por lo general nunca paga anticipados. Hay negociaciones en donde se logra hacer, pero por lo general no ocurre. Cuando llega a pasar eso, este, bueno, por lo general no hay anticipados, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como proveedor? Pues tienes que absorber ese costo financiero. ¿Cómo lo haces? Disminuyes el costo de lo que sea, ¿no? O sea, si algo te va a costar dos pesos por hacerlo bien, pues puedes pagar un peso para hacerlo medianamente bien, pero cumplir, ¿no? Cumplir como se pueda y, este, pues salvar lo que tengas que salvar. Entonces, tú como proveedor estás pensando en eso y el administrador como el gobierno tiene pocas manos, le pagan poco, al funcionario público, entonces tiene poco tiempo para poderlo revisar y delega lo más posible en los contratos que está haciendo. Entonces, en realidad, ¿en dónde cae? En tierra de nadie. Si tu contrato como proveedor venció en el gobierno pasado, pues tú ya cumpliste legalmente, o sea, tu contrato expiró. Entonces, ya no hay nada que te ligue o que te obligue a que prestes el servicio en este nuevo año. Entonces, ¿qué haces tú como proveedor? Pues dices, yo ya terminé, vas y recoges tu fianza y dices, entrégueme, señor, todos mis papeles, mi servicio terminó con ustedes, ¿no? ¿Quieren que siga trabajando para ustedes? Pues demos una prórroga. Pero en el caso del cambio de gobierno, normalmente los proveedores se renuevan, ¿no? Cambian porque hacen licitaciones nuevas. Entonces, lo que ocurre es que no hay proveedores, en realidad no hay quien lo vea, porque las personas que están encargadas no tienen las suficientes manos para hacerlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico, no hay una continuidad porque esa brecha se abre con todo posible cambio de gobierno. Sí, por ejemplo, tengo un otro ejemplo. Hace el año pasado, mientras todavía estaba el sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de mis amigos que trabaja en una entidad de gobierno administrando servidores, me contactó y me dijo, oye, ¿sabes que tenemos un problema con estos servidores? No sabemos cómo, no sabemos quién, pero alguien está escribiendo archivos en nuestros servers. Son servidores centros. Ok. No le tomé mucha importancia, le dije, ok, revisa esto y esto y esto y lo siguió revisando. De hecho, fue hace aproximadamente un año, sí, recuerdo, yo estaba en una fiesta y me habló como a las 12 de la noche y me dijo, ¿sabes qué? Tengo un problema porque se siguen escribiendo archivos en el servidor, que es lo que tengo que hacer. Le dije algunas cosas de lo que tenía que hacer, supuestamente las hizo y yo me olvidé del tema. Estamos hablando de una entidad de gobierno de las principales y estamos hablando de un administrador que administra servidores que manejan sistemas... ¿Qué tan principales? ¿Como federal o estatal? Federal. Ok. Más principales. Entonces, me olvidé de ese tema y hace un mes, aproximadamente dos meses, me llama y me dice, oye, Irán, ¿sabes qué? Se siguen escribiendo archivos en el servidor. Tal vez es una ejecución que algún programador dejó. Yo le dije, o sea, es demasiado tiempo, o sea, ya llevas aproximadamente un año y se siguen escribiendo archivos. ¿Qué tipos de archivos son? Me mandó un archivo, en el momento el archivo estaba codeado en base 64, entonces cuando lo decifras, empiezas a ver las instrucciones y dentro de esas instrucciones había una shell. Ok. Y en ese momento le dije, ¿sabes qué? O sea, estos archivos no están siendo escritos por un programador, sino en realidad al servidor te lo hackearon y alguien escribió e inyectó un archivo y cuando lo inyectó pues ya tiene el control total y me dijo, bueno, al día de hoy siguen con el mismo administrador, con el mismo proveedor, lo único que cambiaron fue al director de TI, entonces ahí estamos hablando de que sigue exactamente igual, hubo cambio de gobierno. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan más o menos? Me mandó uno de los archivos y el archivo que analizamos tiene fecha de creación del 8 de enero del 2018. Ok. Entonces, supongo, como usan un CMS, supongo que en algún momento alguien detectó el CMS vulnerado porque ellos tienen un proceso que lleva aproximadamente de 3 horas a 3 días para que se aprueben las actualizaciones y en 2 minutos, 3 minutos pudieron haber encontrado e inyectado el archivo y ya. Y me dice, y una de sus reacciones de este amigo me dice, oye, pero nosotros actualizamos, nosotros parchamos todas las cosas de seguridad, yo soy el encargado y yo llevo la administración y hago esto y esto y eso, o sea, todo lo que él haya hecho al final de cuentas y me dice, y aparte, decidimos en algún momento hacer un backup, entonces descubrimos que los backups todos estaban infectados. respaldaron todo. Entonces ahí también mandaron a analizar con una empresa de seguridad perteneciente a una de las televisoras de México y la empresa de seguridad lo único que le dijo, busca este string dentro de todos los archivos y elimínala. Esa fue la solución. Entonces ahí estamos hablando de la incapacidad del proveedor de, no lo quiero decir, pero la incapacidad del administrador y de la incapacidad de todos, ¿no? Entonces ahí ese mismo administrador. Todo el sistema falla. Ajá, todo el sistema falla. Ok. Oye, y entonces, así como este ejemplo, regresando a estos sitios, yo te interrumpí al principio con el datos públicos, es el portal, o cuál es el portal que más preocupación resaltaron en el economista. Hablando de este tipo de, como de plataformas vulneradas. Sí, exacto, la plataforma de datos abiertos se llama. Es datos.gob.mx me parece. Ok. Esa era una, si no mal recuerdo, eso era un esfuerzo para que el gobierno pudiera compartir datos y estadísticas sobre, por ejemplo, asaltos, etcétera, etcétera, no sé, etcétera, bueno, información que el gobierno genera para que tú pudieras ingestarle en algunos otros sistemas, o estoy perdido. Sí, exacto, yo lo vi mucho en jacatones. Lo que hacían los jacatones del gobierno era de que aquí están los datos abiertos, ofrecemos o haz una solución y dime, a lo mejor puedes crear una, algo muy avanzado como determinar las áreas conflictivas con los horarios y hacer una predicción, etcétera. Era, son como bases de datos para que tú puedas hacer con ellos lo que quieras, con beneficio para todos los ciudadanos. Ok. Pero imagínate, estos datos, ok, son públicos, que es un punto importante. Mucha gente, muchas personas dirían que no requieren seguridad al ser públicos. Pero si tú en un momento quieres hacer un análisis predictivo, quieres hacer un análisis más a fondo con esos datos, ya no estamos confiando al 100% de esos datos, ¿no? O sea, ya hay un sesgo demasiado enorme porque si tú te pones a analizar tal vez los asaltos, en qué horario y puedes hacer una predicción, pues ya no estamos seguros. Y uno de los principales puntos de la seguridad informática es la integridad de la información. Claro. Entonces, aunque sean públicos, no sabe si hay integridad. Y por eso el economista lo resaltaba mucho de que, ok, este es un sitio que está en uso, actualmente está en uso, que se está manteniendo, que los administradores lo siguen utilizando y está hackeado. Y desde cuándo no sabemos. El mismo caso que mencionabas del conocido, ¿no? Exactamente. Están operando y están vulnerados. Sí, así es. Sí, es ese, muchos sitios del gobierno del Estado de México, el gobierno de Guanajuato, de Nuevo León, de Sonora, de Tlaxcala. Casi todos son CMSs. De Tlaxcala. ¿Eso tipo de sitios vulnerados? ¿Son CMSs o son plataformas varias? ¿Qué constante encontraste en estos sitios? No, son plataformas varias, si la mayoría utiliza CMSs, me parece que casi todos están utilizando Drupal. Drupal. Hubo varias versiones, de hecho hablamos en algún número de creadores digitales, en un número de podcast, no me acuerdo de la emisión, en donde se resaltaba qué versiones de Drupal están afectadas con alguna vulnerabilidad y a cuál podría saltar, ¿no? Exactamente. Recuerdo que esa vulnerabilidad era una inyección de código. entonces imagínate, cuando sale una vulnerabilidad, obviamente los atacantes lo que hacen es, están al tanto, cuando sale una vulnerabilidad, ellos ni siquiera necesitan el código, o sea, ellos ya tienen tan estudiado todo este tema que ellos hacen el exploit, entonces lo hacen y en una hora o en dos horas ya están escaneando todos sus boots en busca de CMSs vulnerables, entonces a ti cuánto tiempo te da una hora, dos horas, tres horas, es nada, es nada, entonces ahí estamos hablando de lo mismo de siempre en cuanto a la seguridad y la cyberseguridad, es una carrera entre los administradores y los atacantes. Y obviamente corren más rápido los atacantes. Exacto, sí, más que nada por los temas de procedimientos, por los temas de leyes, por los temas de administración, purocracia, o sea, purocracia, y no nada más en el gobierno, o sea, también en la iniciativa privada es lo mismo, sí, de hecho he visto gente arreglando servidores con alambre de pan, es que no butea alambre de pan aquí y vas a ver que arranca, porque no hay presupuesto para reemplazar partes, en realidad se hace lo que se puede con lo que se tiene en casi todos lados, hay sus honrosas excepciones, hay gente que tiene ISOs, hay gente que le invierte a la parte procedimental o procesal, no sé cómo se le llame, pero no todos, en realidad lo que se quiere en casi todas las organizaciones es hacer más con menos, entonces el presupuesto de sistemas es el que siempre sufre, ¿no? Sí, exacto, sí, por ejemplo ahí hay otro punto importante, que en la industria privada no siempre son los temas de procedimientos o temas, sí, de procesos, los que llevan a cabo como la la lentitud de la actualización, si no hay otros temas en la parte de seguridad que se llaman control management, sí, como gestión de gestión del cambio, se llama, entonces la gestión del cambio cuando tienes un sistema que es demasiado crítico no puedes hacer una actualización, sí, no, en vivo, no puede ser sobre el sistema productivo, entonces, o a qué te apegas, o a las mejores prácticas, o a los procesos, exactamente, entonces, y esa, ese, ese, pues, esa diferencia, ese umbral entre el tiempo que tú usas para aplicar alguna, algún parche o alguna, alguna forma de solucionar la vulnerabilidad es el que aprovecha el atacante, ¿no? O sea, tengo una ventana de tres días, cuatro días en lo que estos canijos pueden parchar las cosas, ahí es cuando yo entro, ¿no? Sí, exacto, de horas, ¿te acuerdas cuando hicimos el experimento del servidor voz IP? Que lo colocamos en internet. Ajá, sí, exactamente. ¿Cuánto tiempo se tardaron en empezar a escanear? Para los que no, no están relacionados o no supieron de ese, de ese experimento, lo que hicimos fue que colocamos un servidor con una distribución de Linux y a este se le montó un sistema Asterisk para, para control de telefonía, pero se dejaron los, pues se dejó abierto a, ahora sí que a la nube de internet y se dejó un NAT ahí para que cualquiera pudiera pasar, prácticamente les dejamos las llaves pegadas en la puerta para ver si entraban y hacían algo y se dieron cuenta los atacantes o los bots de que teníamos este servidor conectado con esas, con esas características a las, que serán cuatro, entre cuatro y seis horas que transcurrieron desde que conectamos el equipo a la nube. Sí, y empezamos a recibir tráfico de China, de Rusia, de todas partes, pero al final de cuentas ese es el mismo tiempo de respuesta que puede tener cualquier servidor que esté en internet, privado, gubernamental, dos o tres horas. Ok, entonces ahora sí que caminando hacia, no hacia el lado oscuro, sino hacia el otro lado, hacia el lado brillante, ¿no? una forma de lidiar con esto, es decir, tienes a esta organización, a cualquier organización como lo acabas de decir, con los procedimientos, ¿no? Luchando por, este, mantener las mejores prácticas titilianas, ¿no? De un lado, y del otro lado tienes a vulnerabilidades que salen todos los días y que a veces ni siquiera te enteras que salieron si no estás suscrito a los canales correctos y de repente, pum, tienes ahí un problema, ¿no? Ya tienes una vulnerabilidad, tienes, no sé, ya, no solamente tienes la vulnerabilidad, sino ya fuiste expuesto, ya tienes un problema, tienes una, pues no sé, ya te hackearon, ya tienes algún código malicioso inyectado, lo que sea, ¿no? ¿Qué opciones podríamos tener para, pues, administrar esto de otra forma? Mira, hay algo que se llaman controles compensatorios en la parte de seguridad, entonces, esos controles compensatorios te ayudan a reducir ese riesgo que tienes, la seguridad se cumple al 99%, y hay un 1% que es lo que no puedes cubrir y nunca se va a poder cubrir, pero los controles compensatorios te ayudan a reducir ese 1%, un control compensatorio para este tipo de situaciones, pues puede ser a lo mejor un IPS, que es un detector de intrusos, ese tipo de tecnologías reaccionan mucho más rápido que una compañía, entonces, cuando ellos detectan una vulnerabilidad, lo único que hacen es generar un parche y lo lanzan a todos sus clientes, entonces ahí, ese control compensatorio, si tú todavía vas a llevarte una hora, dos horas o tres horas para actualizar tu sistema, ya al menos tienes una protección por parte del IPS, entonces, si alguien intenta explotar una vulnerabilidad, el IPS lo va a detener y ya no va a llegar a tu sistema, entonces, eso puede ser una. El segundo punto, se me ocurre, por ejemplo, y ahorita que estás en esa parte de la óptica gubernamental, pues digo, yo sé que esto no se hace y es parte del problema, tal vez, pero tal vez solicitar también a los proveedores que el contrato de mantenimiento sea un poco más largo, es decir, si tu gestión acaba en un año o tu contrato sea un año, pues solicita que te cotice en año y medio para que des tiempo de que tomen una decisión los que siguen, eso es gastar tu presupuesto en el que viene, eso no se va a hacer, pero pues podría funcionar, o sea, ya por lo menos sabes que el IPS que estás comentando va a seguir funcionando por lo menos seis meses más para que el otro chango que llegó, que no sabe ni de dónde se aprende y apaga el switch de, vaya, hay gente que no sabe ni dónde está el baño cuando llega, y este, pues pueda reaccionar, y tenga seis meses para licitar lo que necesita, ¿no? Sí, exacto, por ejemplo, aquí el superhéroe sin capa, ¿cómo le llaman? La mayoría de las veces pueden ser los administradores de sistemas, ¿no? Los administradores de servidores. Hace poco igual tuvieron una situación en una entidad de gobierno y lo que hizo el administrador dijo, ok, lo que voy a hacer es generar un, como un MD5 de todos los archivos del servidor a nivel de kernel, entonces, ¿para qué? Para no consumir tanto poder de procesamiento, sacó el MD5 y todo estaba funcionando correctamente, entonces, en el momento en el que ellos detectaron, no tienen firewall, no tienen IDS, no tienen IPS, absolutamente nada, pero pues él dijo, ok, en el momento en el que alguien me haga un cambio en un archivo, me va a botar un correo electrónico y me va a avisar y voy a saber qué archivos fueron los que fueron inyectados y tal cual sirvió, o sea, al día de hoy esos servidores están bien, están tranquilos y cualquier cambio que haga el administrador, que haga un programador, sea lo que sea, se reciben los correos electrónicos y eso puede ser un control compensatorio y no necesitas invertir tanto en seguridad. Muy bien, son hashing, es hashing a todos los archivos a nivel de sistema y con alertas para, por si existe el cambio en el hash, y obviamente me imagino que va respaldado con un sistema de respaldos frecuentes para poder hacer un rollback a la versión anterior, a la versión no infectada. Sí, mientras no tengas el respaldo en el mismo servidor, porque muchos hacen eso. Sí, no tenerlo en el mismo lugar, procurar tenerlo en otro lugar. Bueno, entonces ya son varias cosas, ya son varios puntos adicionales que tendrías que contemplar para que eso no te pase. Sí, sí, o sea, la realidad es de que mientras sepas lo que haces y cómo lo puedes hacer, yo soy de la idea de que no necesitas comprar tantos fierros, o sea, si vas a invertir 800 mil, un millón de pesos en una caja, se lo puedes invertir en conocimiento y te vas a gastar la mitad y vas a estar perfectamente. Ok, perfectísimo, Miriam, no, pues este, te agradezco mucho que compartas con nosotros la experiencia, no sé si tengas algún otro punto del artículo que quieras compartir. No, nada, que lo lean. Léanlo, ahí están los screenshots, ¿no? Los screenshots de todas las páginas que ustedes encontraron con este Hacked By, ¿no? Ah, bueno, sí, y el último punto importante es que la mayoría de los sitios, yo creo que tal vez el 90%, son, ¿cómo le podemos decir? Por cuestiones políticas, manifestación política, no sé, o sea, te refieres a que son hackers iraníes, árabes, chinos, entonces en realidad no son ni españoles, ni de Estados Unidos, o sea, casi todos los hackeos sí están en inglés, pero tienen sus traducciones, tienen sus, tienen escritas muchas cosas en árabe, ¿no? La mayoría de todos ellos, entonces al final de cuentas, pues ni fueron mexicanos, ni fueron latinoamericanos, ni fueron estadounidenses, ni fueron del otro lado del mundo, y casi todos tienen así como mensajes políticos, ya sea recriminando el apoyo de México a Estados Unidos, o otros apoyando al gobierno iraní, otros apoyando a Palestina, etcétera. Ah, ok, ok, ya te entiendo, o sea, fueron pues como grupos de hackers apoyados por cierta, o que apoyan, más bien, porque no sabemos si esta facción apoyó a los hackers, o los hackers apoyan a esta facción, puede ser en las dos direcciones, sobre algún tema que está ocurriendo en esa región. Sí, así es. Exacto. Buenísimo, ¿no? Pues sí, vean los screenshots, vean lo que está ocurriendo en el artículo, y pues déjenos sus comentarios, y si tienen dudas también de cómo poder resolver el problema en sus servidores, si tienen algunos servidores colgados por ahí, pues igual, contáctense con nosotros, y pues aquí irán feliz y contento, podrá darles alguna luz o alguna guía, ¿no? Sí, o que sigan escuchando el podcast que hablamos de seguridad. Ándale, aquí hay buenos tips. Exactamente. Irán, pues muchas gracias que te diste la vuelta y que pudiéramos practicar otro rato por acá. Muchas gracias, excelente día, semana y vacaciones. Exactamente, ya vienen las vacaciones y esperen también los siguientes podcasts que vamos a tener, y pues coméntenos, díganos algo, aquí estamos. Hasta la próxima, creadores. Hasta la próxima, y síganos en YouTube, Facebook, Twitter, Spotify, iVox, y nada más nos falta iTunes. Pero ya estamos haciendo la lucha, ya llegaremos allá. Lo que pasa es que son parte del imperio. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. de Creadores, ¿qué es? De Creadores Digitales, Gracias por ver el video.